Hola chicas, ya me encuentro en la tienda Doris Mayoreo MX, donde vas a encontrar lo mejor de la moda vida, estilos nuevos cada semana, de 15 a 16 modelos diferentes por semana, para que estés al pendiente de todas las novedades de este fabricante directo, todo lo que es moda juvenil, moda en tendencia y moda que se está vendiendo rápido, lo vas a encontrar aquí en la tienda Doris Mayoreo MX, para todas las chicas que desean emprender su negocio, que quieren comprar lo que está de moda, pues esta es la tienda ideal, Doris Mayoreo MX, del pasillo número 4 de Plaza Testicuitseo, el local es el 161, aquí vas a encontrar lo mejor de la moda juvenil, todos los estilos más modernos y que están pidiendo todas las clientas, los encuentras aquí, vestiditos con detalles en flequillo, en variedad de colores, los encuentras aquí en Doris Mayoreo MX, vean que hermosísimos están, estos vestiditos los puedes usar con algún cinturón vaquero, y ya nada más les agregas unas botas, y se va a ver un look padrísimo, muy muy moderno, con estos vestiditos en flequillos, hay blusitas de manga estilo princesa, también padrísimas, son unitalla, pero dan desde una talla chica hasta una talla grande, y que tal este hermoso vestidito vaquero también, con flequillos, muy muy padre, esta es tela estilo gamusa, pero súper suavecita, todo lo más moderno, de la moda, lo encuentras aquí, en Doris Mayoreo MX, esta blusita también me encanta, es una blusita estilo club, con sus flequillos padrísimo, hay en varios colores, para que hagas diferentes combinaciones, igual con unos jeans y unos botines, use bastante estos flequillos, falditas también en flecos, ya las vas a encontrar aquí, en la tienda Doris Mayoreo MX, blusitas, metálicas, cortas a la cintura, padrismas, vestiditos, tienda Doris Mayoreo MX, lo mejor de la moda juvenil, ay, este está también muy lindo, esta blusita, con flequillos, pero en brillos, tallas, este es unitalla, y da de una chica a una grande perfectamente, blusitas estilo halter, también con flequillos, padrísima, en variedad de colores, para que vengan a surtir su negocio, aquí, a la tienda, Doris Mayoreo, lo mejor de la moda juvenil, maxi blusa, con estampado de estrellas, también está padrísima, los vestidos, en variedad de colores, también los puedes encontrar aquí, en Doris Mayoreo MX, y que tal estas blusas, con detalles en perlas, en variedad de colores, me encantan, y se ven súper hermosas, las voy a invitar a que soliciten, el catálogo digital, en la línea de atención al cliente, y se enteren de todas las novedades, de este fabricante directo, que maneja lo mejor de la moda juvenil, ahorita les voy a enseñar parte de su catálogo digital, para que vean que bonitas están las fotos, miren esta faldita, también con detalles en flequillo, y tiene su bolsa incluida, y igual, viene desde una talla chica, hasta una talla grande perfectamente, tiene súper stretch, y viene de muy, muy buen tamaño, hay variedad de colores, para que ustedes hagan diferentes combinaciones, y estas me pueden encantar, las puedes llevar con alguna falda, con algún jeans, y están padrísimas, lucen súper bonito, hay en variedad de colores, todas estas chamarras con flecos, las quiero invitar a que soliciten, toda la existencia, en la línea de atención al cliente, porque las fotos están padrísimas, y eso les puede ayudar, para que ustedes levanten, sus pedidos, solicitan las fotos, las comparten, y levantan sobre pedido, hay bastante surtido, y las fotos lucen muy, muy padres, mira me puedes enseñar, parte de mi catálogo digital, miren así usen todas las fotografías, están padrísimas, vestiditos, precios de mayoreo, y ya si quieres comprar, más de 100 piezas, te dan un precio especial, de distribuidor, ¿verdad? sí, ya se les da otro precio, y todo está padrísimo, manda un mensajito, para que les envíen toda la existencia, están padrísimas las fotos, las compartes, levantas sobre pedido, ya sea que vengas a surtir, aquí a Plaza Testificación, o hagas tu pedido, mínimo de compra, para enviar un pedido amiga, a partir de cuántas piezas, pues siempre recomendamos, que sean más de 12, pues si es por paquetería, para que les convenga, pagar paquetería, ¿verdad? no, y aparte los diseños, están padrísimos, si empiezas tu negocio, de 12 para arriba, es lo mínimo, y hay bastantes diseños, para que tú armes, looks diferentes, con todos los diseños, de aquí, de la tienda, Doris MX, miren, estas sobre camisas, de vinipiel, también están padrísimas, y manejan, los mejores precios, para mayoristas, todo lo que viene siendo, también los vestidos, o faldas de mesh, o esta que viene siendo, de brush, también está padrísima, y los puedes encontrar, aquí en la tienda, Doris Mayorio, acá está el vestidito, de mesh, miren, ya quedan pocas piezas, eso se vendió, súper rápido, bastantes estilos, diferentes, así que hay que estar, pendiente, de todas las novedades, de este fabricante, les dejo el número, de atención al cliente, para que se comunique, y hagan sus compras, ya saben, que todo lo que les recomiendo, es 100% confiable, para que compren en línea, sin ninguna preocupación, fabricante, de textimodad, de cicliceo, la mejor atención al cliente, y precios directos, de fábrica, acá está, la sobrecamisa, de veñate, claro que sí, amiga, ahorita vamos al pasillo, número 3, y te enseño, una tienda de eso, a nuestra amiga Camila, las esperamos, en la tienda, Doris Mayorio MX, en el pasillo, número 4, local número, 161,